por ahí una manada de hijos de puta de locos de estos a ver más bueno por cierto en que lagos del mapa estamos para si nos pueden ayudar con apoyo artillería a lo mejor llegarán desde aquí del castillo allí con la artillería no por intentarlo no se pierde nada por intentarlo no pasa nada parece que no hacen fuego o ¡Suscríbete! Están tirando artillería, Fena, ¿eh? Están tirando artillería, mi amigo, al final. ¡Me quedo sin espacio! ¡Me quedo sin espacio! ¡Salta, por favor! ¡La vida, la vida! ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Tengo que tirar la granada de humo antes. Sin que me vean, le lanzo la granada de humo y me escondo. Eso es lo que vamos a hacerle. ¿Por qué se ha grabado la partida? ¿Se ha grabado la partida ahí por la cara? No me he tirado por una granada de humo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No me abren la puerta! ¡Madre mía! ¡Me ha abierto la puerta, tío! ¡Qué tonta es! ¡Qué tonta, eh! No me habrá. Me gusta hacer por madura antigua. La T51 era el sumo en cuanto a protección mecanizada. Pues a mí la T45 me parece más moderna que esta, más chula. Me quito de en medio, me quito de en medio y ahora hay que pase lo que sea. Bueno, mira, en verdad, aquí podíamos subir arriba y desde el techo los podemos matar. Que había, había una escotilla para subir arriba. Era el truquillo. Bueno, si yo no recuerdo mal, había una escalera aquí. ¿Dónde está la escalera? A ver. Aquí había una escalera, creo recordar. ¿Dónde está la escalera? ¿Una escalera o algo para salir al exterior? ¿Una puerta o algo? ¿Una puerta era, no? Mira esto. Vale. Aquí salimos ahora afuera y desde arriba, que no nos ponen con el hombre bomba, pues le zumbamos. Castañita. Le tiramos una granada de humo para que le tire la artillería. Bueno, vamos a la artillería aquí bien y vamos a darle la boca a los cabrones estos. Estamos con las cargas, tío. Este es el juego más lento de nueva generación que hay. Junto a la generación anterior que era Fallout 3. Tardaba también mil años en cargar. Mira. Mira, míralo, míralo, míralo. Me está haciendo de comer, ¿eh? ¿Cómo que nos caemos? Me cago en su puta madre, tío. Su puta madre me cago. A ver. Cora, ¿eh? Vale. Vale, entonces vamos a cargar la partida esta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trolls? ¿Qué trolls que son? Coge y me caigo, tío, abajo. Hostia puta madre, tío. Su puta madre. Como antes, se me grabó la partida con el tío entrando por la puerta explotándome, ¿eh? Salto. Vale. Aquí. A ver. Tenemos la granada, ¿no? Nos tiramos ahí. Ya viene la artillería, ¿no? Espero que no nos dé aquí arriba, es del puente. Tengo una granada de un supermutante. Que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, ahí, viene, viene. Joder, no cae. Pum. Ya no disparan más. Me saqueo ahí Amigos, seguí bombardeando Eso lo ha picado Y este también Y ese también lo ha picado ¿Dónde está? ¿Dónde está el Mateo? Mateo Mira, ahí viene, ahí viene Mira la bomba que lleva en el brazo, eh Mira ahí Es ahí, el cabrón corriendo Se ha pirado, pero vamos rápidamente Mira, míralo, míralo Te vas, tío Pero esto es falso, tío ¿Cómo? Qué falso Ha explotado abajo y me ha dado arriba Pero cómo es posible eso Increíble, tío Cómo me han estafado, eh Me han estafado Enterito, tío Enterito Vale Buca, buca Buca, buca Buca, buca Buca A por culo, hijoputa, tío Me ha hecho gracia el suicida, tío Pero mira si está alto, ¿eh? Pues desde ahí abajo lleva la onda expansiva arriba Creo que lleva una bomba atómica Ahora nos vienen los enemigos En serio, de verdad Joder, tío, qué pesadilla, qué cabroneso Es un ascensor Me dice que va enganchado, perdido A ver, ¿y por aquí a dónde llegamos? Madre mía, ¿cómo está esto? Hostia puta Una granada de fragmentación Por aquí hasta dónde llegamos Esta curiosidad Hostia puta Esto es el quinto infierno ¿Dónde lleva esto? Se ve naco la niebla Qué mala suerte tengo Que he subido arriba y ha venido la niebla Esto es mala suerte Estaba casi todo el día El tiempo despejado Guay Uy, que me caigo por el boquete Terraza jardinada ¿Dónde es? Será por ahí abajo, ¿no? Ojo, el de aquí no podemos No explota, ¿eh? Ah, no vienen, ¿no? Mira, mira, mira Joder, y lanza misiles ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha metido ¿Qué me hace? Va el cabrón ¡Azómate! ¡Azómate, cabrón! Pasa de mí completamente ¿No? Me ignora ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me callo, me callo, tío Joder Qué puta, tío ¿Cómo puedo perder tanto el tiempo En una cosa tan tonta, ¿verdad? ¡Puff! ¿Cómo puedo perder tanto el tiempo En esta mierda, tío? Es que es una puta trampa Que están los tíos ese Con la bomba No... ¡Uff! Uy, que me iba a caer otra vez A ver, coño Otra vez A ver Venga, tapadera Toma por culo, hijoputa Perro En la pita, pierna Amistoso Amistoso, dice Es ahí, otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!